mire qué padre está para acá estamos subiendo para flagstaff esta área está súper nevada está muy padre se está cayendo la nieve de los árboles y nos caen unos pedazos en los vidrios miren qué bonito está para acá mire blanco año nuevo mire qué bonito vamos subiendo para la ay mamacita parece que está nevando pero toda la nieve que se está cayendo de los árboles miren qué bonito si estuvieran aquí sintieran el color que se ve se siente muy padre en los vídeos se ve muy diferente y todavía hay nube de nieve aquí todavía hay nube de que va a seguir cayendo nieve vean eso vean eso diositos vean esos carros es hermoso hermoso oye nos cayó un pedazote de hielo atrás miren parece que está nevando pero es nieve que se está cayendo de los árboles miren qué hermosura qué hermosura ya me dio miedo pero está muy hermoso miren qué hermoso miren qué hermoso